buenos días a toda la gente que vamos a hacer en este vídeo en este vídeo vamos a jugar una partida bueno es que ahora me tengo que ir al cole en un rato porque vuelvo para es que en mi cole se voy al cole y después tengo que volver todavía por dos horitas ahora he vuelto a la casa a jugar una partidita lo más normal que será solo una pero bueno lo que quiero es ganarla por lo menos ahí ya estaré más contento no es que como hay putos bloques siempre que quiero una que suerte tiene vale se van los dos millones uno solo no no es que quise meter patada pero tuve miedo que por eso le di al puño que me iría afuera del mapa no madre mía hostia el super punch como vale gente estamos de vuelta en la partida pero joder tío ahí me metí un super punch como no sé siempre me quiero hacer el chulito o el tontito también pues me puse a hacer una salvadita y ahí me pegó un puño y me ha muerto uff no no se ha muerto tío hostia hay si la hago ese body block no que buena gente hostia no no tío no gente tengo que ser sincero sincero siempre me pasa lo mismo tío lo del bug primero me pegaron una me salvé y luego voy quise meter un super punch y se me buguea el primer salto en la patria en la salvada tío os vaya a parar ya nosotros que queréis que os pegue un super puño un puño bombado que os deje loco venga me da igual voy a arriesgar lo primero le voy a meter a bueno ya estamos de vuelta pero ya no voy a arriesgar porque eh no me acuerdo como he muerto ah vale ok pero es que gente es que yo no entiendo que me pasa tío este rato haciéndome el tonto y encima eh tengo miedo de que falle y hago el salto después no arriesgues lucas no arriesgues pero trucos si que te puedes hacer algunos no voy a hacer mucha cosa porque no voy a hacer que me muera guau que protip tío guau como atravieso tío por hacerme el tonto no os lo juro que esta vez no me voy a hacer el tonto eso ya os lo juro que ya es demasiado lo que estoy haciendo y me puse el baile para las bombas y todo eso pero como me muerto es que ni me acuerdo tío solo puedo hacer las bombas y todo eso ya os lo juro que no me sale pero si no puedo hacer así puedo bailar un poquito puedo intentar atravesar si no me sale directamente paso le meto un puño que no me sale le meto un puño a alguien voy por aquí le meto un puño a ese guau que superpan gente madre del amor hermoso vale ahora si que puedo hacer esto me gusto please dime que sale no tío nunca lo adivino bueno nunca no tu que quieres de enfadarme es que estoy atravesando que no vea tío please toma lo adivino otra vez no no creo no creo no creo no creo ahora si que lo adivino no no creo si lo adivino madre mia ahora otra vez otra vez lo adivino no no lo adivino tío pero no pasa nada porque nos hacemos este protip de aquí vale clasificamos vale gente estamos otra vez ya intentaré no hacerme el tonto ninguna vez pero estoy con las manos mas mojadas que yo que se solo podemos hacer un objeto mira ahhh si me sale tío que quise estar mas arriba para quedarme arriba que no se hostia me salio bueno atravese mas por arriba pero quise pararme pero no vil es mas dificil para hacer hostia como me esta saliendo pero quiero hacer otra cosa tío madre mia como estoy atravesando pero please salgan bloques buenos es que es muy dificil quiero medirlo esperad lo voy a tener preparado ay es que es muy dificil es imposible esperar voy a hacer otra cosa no es muy dificil imposible pero atravesar asi me parece que es mas facil no? hostia estoy atravesando por encima madre mia hostia que asi se puede hacer todo el rato brother no lo sabia nuevo protip gente miradlo nuevo protip yo no me tendre que pasar bloques nunca mirad es que si es que en ordenador es mas facil porque tu le das a los dos a la vez pero el movil es que no te da tiempo yo creo que ese protip es casi imposible pero te puedes hacer lo de atravesar por encima gente yo creo que ese es un nuevo protip nunca mas tendre dificultades atravesar por arriba es que no es asi que haces asi y asi es directamente la 6 por encima mirad asi no no me salio no no me digais que ya perdió la practica que ha pasado unos segundos que no lo estoy ah vale ahora es que eso practica es que aqui es mas dificil pero se puede ay casi asi vale asi el que gente eso ya es un poco hacerme el tonto habéis visto lo que hice gente pero es que se me habia jugado hice el protip ese pero se me jugo como que fui abajo y fui con una velocidad que ni me dio tiempo salvarme que literalmente estaba como aqui y me sali fuera del mapa no lo entiendo venga venga ya no voy a arreglar voy a esperar que pase un rato porque aqui venga aqui ya esta bien tio pero si no os quitais nunca estará bien no no me funciona la patada gente siempre les digo que no me funciona a veces lo de moto y ahora no me funciona la patada tio le estoy dando todo rato si os fijais como que se esta moviendo un poquito y cambiando un poco de color el azul ese claro que se hace un poco mas tipo o se vera que le estoy dando gente a la patada ahora ya no pero ahora si mirar es que yo no lo entiendo que bueno ya le he escrito a los de stumble pero me han puesto tantas cosas como iniciar el wifi desinstalar el juego pero si todo eso ya me lo hice mil veces tio que no me cambiara nada hacer algo con el wifi o lo que sea eso me pasara siempre y entonces lo hacemos por aqui no es que ahora no tengo la patada y no quiero arriesgar haciendola de 2x2 no es que lo peor que me ha podido pasar que no me funcione la patada tío ves que me funcionen las siguientes no me estoy poniendo harto ya gente todavia tengo un poco de tiempo no creo que solo la ultima partida es que me estoy enfadando mas de lo normal tío por lo menos la patada vale ok ahora si tienen que funcionarme todos los emotes es que los de que no me funcionan ya me estan enfadando tanto no ya me desaprendi un poco de eso tío pero yo creo que es que eso literalmente yo no creo que sea que estas mas arriba lo mejor es medir bien lo es decir medirlo bien dije medir bien lo no va por encima tío es que a veces como se ve que pasa no si no gano esto para de jugar esto pero es que el peor emotic que existe en el juego es el del rayo tío bueno peor para decepcionarte si te mata con una patada voladora o te hace algún skill de super punch pero el puto rayo ese tío Que te enfada más de Es que ese ya es el límite, tío Yo me voy a poner todo el rato bailando Porque si no Quedas loco, tío Solo miraré si me funciona la patada Y ya está Vale, ok Yo me quedo en el medio Para que no me vayan los láseres Me quedo bailando en el medio Hostia, casi me da eso Vale, otra vez me pongo bailando No hayan problemas Otra vez Hostia, que bien que lo he esquivado Bailando Bailando No, no Yo tengo miedo Me pongo bailando Cuando se vaya mejor No Vale, gente Yo no entiendo Pero yo os lo juro Que si pierdo esta No paro de jugar al Stamber Pero nunca más juego al Block Rush Legendario Porque que he jugado tantas partidas Y me he eliminado en todas las veces Da igual que sea Por querer sin querer O haciéndome el tonto Es que Yo no entiendo a mi mismo, tío Si Es que Bueno, ahí me dice también un poco el tonto Cuando me Claro Nada, yo voy a por todos los que tienen los de rayo Es que me está enfadando ya, tío Que no se puede jugar más el Stamber ¿Veis que todo el rato van con el rayo? Es que el rayo ahora es el dios Es que si ves a alguien preparando directamente pon baile O vete muy rápido Por ejemplo Ahora estuve con el baile Y no me hizo nada Pongo baile Rápido otra vez Pasa, pasa, pasa Báile, baile Baile Y por aquí tranquilo Baile Baile Lo pondré en baile Esperar No, me hice el tonto ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis lo que hace el...? Uff No, ve, ve, ve Corre No, está preparando Ostia No, tío Buen protip Vale, clasificamos Las manos están mojadas, gente La pantalla también Yo no sé qué voy a hacer con mi vida, tío ¡Hostia! Madre mía, el puño No era puño bombado Pero un puño muy fuerte Bueno, era sin salto Pero le metí una sin mirar, esperar Pero se ha ido lejos Es que a veces cuando coges carrerilla Es que normalmente se te para la skin Pero a veces meto una fuerte No Es que si tú haces así, espera Si tú acabas de hacer un doble salto Y le das a lo mejor, no sé Pero, ven Eh, os lo juro que ahí me hice el tonto Si no, no me pegaría contra el de la C Pero es que hacerte el tonto No es querer morirte Es otra cosa, pues yo no entiendo cómo lo llamo Es que yo como que quiero morirme Pero no morirme No lo entiendo Esto es como arriesgar para morirte ¿Ole? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Es broma Yo ya no entiendo nada Es la última oportunidad que tengo Porque ya tengo que ir Mentira Pero yo os lo juro Que sabía que me iba a pegar alguien ahí Es que como soy tan tonto Me voy para allí Y me pego un puño de esos, tío No, ni voy a atravesar más Voy a hacerlo más simple En esta partida Yo sé, yo jugaría partida normal Pero quiero ganar en Block Dash Digo, Block Dash legendario Me da igual Por lo que sea ¿Veis cómo van con el este? ¿Veis? ¡Hostia! ¡Cómo se me ha bugado! Venga, lo más normal Por aquí Baile directamente No hay otra Vale, por aquí Ahora, si veo alguien ¿Vale? ¡Hostia! Me puse baile ¡Qué bien! Venga, miro para atrás Si alguien lo activa Vale Por ahora no Está del chill Para atrás ¡Uy! Baile Vale, bueno Estoy terminando, mami La partida Ahí ya vamos Vale, miro para atrás Es que ahora hay que mirar para atrás Porque si no Espera, espera ¡No! ¡No! ¡Uf! ¿Veis lo de Drayu? ¿Cómo enfada, tío? ¿A qué puño le he pegado? Pero por... Por menos no había nada Ahí que le maté No, tío Por lo menos clasificamos Ok De Drayu En la final está más tranquilo Pero todavía Yo creo que la táctica es Quedarte el último Más así de atrás ¿Veis? ¿Veis? ¡Hostia! Así me da Pero por lo menos me... Esperar Yo puedo, por ejemplo Puedo poner baile Y quedarme mirando para atrás Porque así No hay problema ¡Ay! ¡Hostia! Tengo miedo de todo ¡No! No estará por aquí No sé si le he dado A lo mejor ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Está concha concha Spoofing out! ¡Ay! ¡Ay, gente! ¿Me pongo baile? Tío, please No en este momento En este momento no ¡Please! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay! Lo del baile Lo del rayo Ahora es lo peor Tío Que ponerte baile Te rato Pero por suerte Lo voy a tener yo ¡Eh! ¿Baile? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! Vale, bueno Vale, gente Nos falta uno Por morirse Baile Vale, clasificamos Vale, gente Estamos en la grande final Madre mía Madre del amor hermoso ¡Uf! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ah! 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 No ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tío, tío! Parar Voy a mirar para atrás Me voy a quedar aquí Delante Delante de todos Bueno Detrás de todos Para verlos Para tenerlos todos En mi ojito Baile porque hay Algunos detrás Vale, ya tengo La táctica buena De darte detrás Y ahí también Estoy terminando Estoy terminando la final Y ya vamos Vale, gente Yo aquí Estoy todo cuidadín ¿Vale? Vale Vale Cuidado completo Vale Quedan solo esos tres Yo creo que ninguno de esos Vienen los del emote ese Que intensa la partida Tío ¡No! ¡Uf! ¡Qué suerte! Os lo juro que no me funcionó El baile Le di Pero no me funcionó ¿Baile? Vale, mami Faltan dos personas Y ya termino Es un minuto máximo Intensa está la partida Vale, le pego a este Y es que se muera Please No se puede hacerla ¡No! Se la ha hecho, tío ¡Uf! ¡No! 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 ¡Pero el qué! ¡Es que eso es una broma, tío! Por lo menos Para ponerme contento Dale fuerte Like Suscriba Activar La campana En el siguiente video Y adiós